Nos encontramos con Andrés, uno de los componentes del Grupo Garbos. ¿Dónde se encuentra, donde ustedes desempeñan vuestros espectáculos? Nosotros trabajamos en un teatro-restaurant que queda en Bahía Feliz, en el sur. Y actuamos cuatro noches a la semana, durante todo el invierno hasta mediados de abril. ¿En la época de verano no actúan? No, tenemos pausa durante el verano. ¿Cuál ha sido el papel que han desempeñado ustedes en la noche de hoy de la gala de drag de Las Palmas de Gran Canaria? Todavía no hemos estado en el escenario, pero lo que vamos a hacer es nuestro número final del show que tenemos en Bahía Feliz, que es un popurrí de Lady Gaga. Viendo el nivel que hay en la noche de hoy en la gala, ¿crees que ha aumentado, ha disminuido o sigue igual? No tengo ni idea, es la primera vez que estoy acá. Es la primera vez. Me parece que el nivel es muy alto. Es muy bueno, sobre todo danza, es muy bueno. Los vestuarios son espectaculares, la escenografía espectacular. Estamos súper contentos de estar aquí, porque está muy bueno. Y en caso de que el público desee contratar vuestro servicio, ¿cómo lo tendrían que hacer? Tenemos la página web garbos.es y luego el número de teléfono es el 928-157-060. Pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti.